¿Qué mensaje, principal mensaje, quiere trasladar esta gran exposición, este espectacular montaje? Pues muchas ideas, pero una esencial es dar a conocer a la gente el origen de su realidad, su actualidad. Hoy en día vivimos rodeados de imágenes digitales, en todos los soportes, desde la prensa hasta el smartphone, la televisión, todo es digital y esa imagen digital nunca, no estuvo siempre ahí, apareció en un momento muy determinado de la historia y evolucionó de un modo muy particular, con serie de actores muy distintos entre sí, que se ven reflejados en la exposición y entre ellos están las consolas. Entonces, lo que se quiere mostrar aquí es el camino, el camino de cómo emergió el mundo en el que estamos, la sociedad digital. Es un camino tecnológico, pero también cultural, ideológico y estético. Es un recorrido histórico que tiene su origen en el mundo militar, Abraham. La imagen digital sí, la exposición y el concepto no. Para entender la imagen digital, que como bien has dicho, es militar, hay que entender que el siglo XX es el siglo de la máquina. El maquinismo es el que inspira la ciencia que está detrás, la lógica, la razón, la que está detrás del siglo XX, que realmente es el sustrato profundo de un siglo con vocación de progresar hacia el futuro mejor, gracias a las máquinas y la ciencia. Ahí entra, en el año 56, el ejército norteamericano con el sistema SAGE, que es un sistema pre-internet casi, de antibalística, en el cual desarrollan un superordenador con IBM, en el que hay unas pantallas, y es la primera vez que datos alfanuméricos, es decir, unos y ceros, se convierten en imágenes para discernir dónde hay un avión enemigo, dónde hay un posible conflicto en tiempo real. Esas son las primeras imágenes digitales de la historia y nadie, por entiendo corrección política, lo ha dicho. Yo me he enterado porque lo he investigado y he llegado a esta conclusión, pero, vamos, es un hecho, pero no se dice, porque claro, no queda bonito decir que el origen del sustrato o el magma cultural en el cual estamos tiene un origen militar bélico de la guerra fría. ¿Y cómo llegamos, cómo de ese origen se llega a un punto clave, cómo es la aparición de las videoconsolas, de los videojuegos, que al final democratiza la imagen digital? De un modo lógico. Al principio, Enyaq, por ejemplo, la primera computadora, que está reflejada en la exposición, en un documental que se descubrió el año pasado, no se sabía que existía, que hacía cálculos muy primitivos, era tan cara, o sea, ocupaba como 2.000 metros cuadrados y varias plantas, imposible de comprarla, es decir, la de un estado. Poco a poco, los ejércitos se hicieron con algunas pocas computadoras. Más tarde, se fueron haciendo más pequeñas, más evolucionadas, y las empresas grandes, empresas de telecomunicación, como los Bell Labs, o IBM, que surgió, tuvieron sus computadoras. Siguiente paso de la cascada, empiezan a ser más pequeñas, y empiezan a tener microcomputadoras ya en los 70. Y ahí es cuando pasa del ejército a la ingeniería y a la ciencia, y de ahí, en los últimos 60, al arte. Y en el momento en el que ya ha llegado al arte, es el momento en el que un señor, Ralph Baer, se inventa el concepto de videojuego, de consola, en el año 66, y su premisa era hacer de la televisión algo que no fuera pasivo, sino que fuera algo interactivo, que pudieras jugar con la televisión. Era su concepto, que derivó en la consola, la Magnavox Odyssey. Pero es un proceso natural de cascada, es decir, de los más poderosos a menos poderosos. O sea, una democratización real. Y la consola, como tú bien has dicho, democratiza no solamente la imagen digital como concepto especulativo, sino la computación, porque las consolas son computadoras dedicadas. Es decir, no son computadoras de propósito general, como el Sbac o Univac o cualquier persona computer, sino que están metas para una sola función. Entonces, no dejaba de ser computación. Y la computación, como se ve en esa tabla del fondo, hasta que llegaban las consolas al mundo, estaba muy limitada. Se vendían como mucho 5.000, 3.000 unidades, 500. Y en el año 72 todo cambia y se venden 330.000 computadoras en forma de consola. Es un proceso muy importante, porque el acceso a lo que llamamos la actual sociedad de la información nos viene gracias a las consolas. Por tanto, tenemos dos hitos fundamentales en el año 66. 56. 56, perdón. Después también en el año 72, con la aparición de la Magnavox Odyssey. Magnavox que está presente en esta exposición y que se completa con muchas otras consolas, muchos otros dispositivos. ¿Con cuáles te quedarías, Abraham? ¿Cuáles son los que, digamos, todos los que visiten esta exposición se van a quedar más fascinados? Se van a quedar asombrados con todos y cada uno de ellos. Eso lo doy fe. Y si no, le reto a usted a que venga y que lo compruebe. El patente es la primera, por ser la primera en tener referente, por ser un salto al vacío e inventarse el concepto de consola. Pero todas y cada una de ellas son relevantes. Aquí no hay relleno, ni morralla, ni clónicas. Son todas por algo elegidas. ¿De acuerdo? Y no puedo elegir. Es cierto, es cierto que tengo una favorita. Vale, pero es una cuestión de gustos. Que es justamente una que está aquí detrás. Esa que ven ustedes ahí. Es la Vectrex, que es la única consola vectorial de la historia. Todas funcionan por píxeles, es decir, renderizadas. Pero hubo un loco que en el 82 dijo, hagamos una consola basada en funciones matemáticas, en vectores. Y entonces es muy limitada en cuanto a su capacidad visual. Pero la osadía tal de salirse tanto de la historia de hacer esto, que le da un cariño especial. Tenemos 1972, la Magnavox, y llegamos hasta la consola más vendida de toda la historia. Estamos hablando de la Play, de la Play 2. 154 millones de unidades, que es mucho vender. ¿Y hacia dónde vamos ahora, Abraham? ¿Hacia dónde va la imagen digital? ¿Hacia dónde va? Y la consola. La consola va hacia el juego en el dispositivo móvil. Es el futuro. Va ahí. Lo cual reduce mucho la capacidad de disfrutar de la evolución de la capacidad técnica y gráfica de los grandes estudios, porque la pantalla de un móvil, por muy buena que sea, no es igual que verlo en una pantalla así. Ese es el futuro. Y los juegos multijugador de rol en línea, multiplayer online, o sea, de colaborativos en línea. También verán ustedes en esta exposición una cosa que puede pasar desapercibida, pero que es un hito fundamental, que es el primer modem conectado a una consola, en la Sega Saturn, de 1996. Y es la primera vez que se conecta la gente a través de la red. Si hay otros experimentos anteriores, que también se ven aquí, pero no pierdan, si vienen a ver la exposición, detalle de ese pequeño aparatito que se ve en la Sega Saturn. Y en la exposición, aparte de los propios dispositivos, podemos también disfrutar de partidas auténticas, a través de obras audiovisuales, de juegos históricos, también partidas históricas, también habrán. Sí, claro. Están elegidas dos o tres por cada generación de las seis que están representadas. Y son no emulaciones, por favor, no. Hay que ser históricamente rigurosos, como lo somos. Las meninas nunca se pondrían en la pantalla de LED, ¿a que no? Pues lo mismo, un videojuego no puede colocarse en la pantalla plana. Por eso tenemos estos cabezones, que tanto ha costado conseguir. Y las partidas no son emulaciones, sino son hardware real antiguo, en el que se ha grabado. Y están las más significativas de cada era, tanto por su innovación o por su popularidad. Por ejemplo, está Mario Bros. 3, que es el más antiguo de la historia, o Lines with Basic de la Valle Astrocade, porque inventa el concepto de prosumidor o de creador de videoarte en una consola. No es la más vendida, pero sí es históricamente significativa, porque avanza mucho de lo que vendrá dos décadas después. Están elegidas bajo ese criterio. Igualmente, no podemos olvidar, sin duda, que aparte de esos dispositivos, aparte de estas obras audiovisuales, la exposición, cómo no, da voz o presenta a grandes iconos del arte digital, Abraham. Bueno, en mi boca no creo que nadie oiga la palabra arte. Vale, de la imagen digital. La imagen digital y de lo que se llama el computer art, sí, pero yo jamás distingo entre arte y no arte. Me explico. Cualquiera que venga a ver la exposición, perdónenme, me voy a limpiar las gafas que se me empañan, cualquiera que venga a ver la exposición, verá que están integradas en el recorrido tanto obras de arte, que dirían ustedes, como publicidad, hecha por computadora, por imagen digital, propaganda, que tiene que ver con la imagen digital, propaganda política, anuncios, documentales, arte, todo junto porque todo es lo mismo, todo es producto cultural del sidegeist. Y no hay distingos. Y esto hace especial esta exposición. Si tú, presentador, Luis, te das la vuelta, vas a ver imágenes de la NASA o incluso el primer escáner cerebral de la historia, porque todos son, cada uno de los actores, la ciencia, la medicina, la ingeniería, los videojuegos, el arte, los militares, todos confluyen en un mismo camino. Es esta, Abraham, a partir de todo lo que estamos comentando, nos estás explicando, la mayor exposición organizada hasta la fecha en España que nos permite tener esa visión histórica sobre imagen digital, videojuegos y consolas. Desde luego, es la única. Se han hecho exposiciones con mucho más presupuesto sobre videojuegos, es cierto, pero, siendo sinceros, eran exposiciones con presupuesto, una del Barbican, otra del ZKM, otra del Smithsonian, con paradas y trailes aquí, con mucho presupuesto, pero el resumen, y soy honesto, era, venga usted a pasarlo bien. Y yo me he visto en otras de prensa, las he visitado, y no había plot. De hecho, esa exposición, en la versión reducida anteriormente, estuvo en Itopías, en Zalagoza, y salió en prensa nacional e internacional a página completa en prensa de empresa. Y las otras no. ¿Por qué? Porque ahí está aportado un concepto, es decir, lo que tú has dicho, el concepto de la imagen digital y la historia, no solo de videojuegos, el videojuego es esencial para entender la imagen digital, pero lo que nos traemos entre manos es entender nuestro actual ecosistema digital. Y este es el camino para, a partir del pasado, llegar al final de la exposición, y decir, ah, bueno, bien, ahora sé de dónde vengo. Y a partir de ahí, que cada uno haga lo que estime oportuno. Pero para poder manejar el presente, hay que conocer el pasado. Vamos a ir cerrando. Esta exposición estará abierta hasta el próximo 7 de mayo. Volvemos más o menos al punto de partida de esta entrevista, pero con un mensaje clave. Abraham, ¿cómo invitarías? ¿Por qué hay que venir a ver esta exposición? Porque todos somos digitales hoy en día. Vivimos rodeados de imágenes digitales en todos los soportes, piensen en ustedes. Y si tienen ustedes que vivir en las redes, en la prensa, en todo, rodeados de un flujo constante de imágenes digitales, solo pueden manejarse con ellas si entienden lo que son. Y aquí se explica. Abraham, San Pedro, un placer. A usted. Muchas gracias.